Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobrar, los costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos los desprecios Tomas porque entra el carro del año, ya lo ven con el signo de pesos Persigue el gobierno ganacho, pero no deja de trabajar Con los ángeles baja de rato, y regresa con un dineral El recibe órdenes desde arriba, y las cumplió como de lugar El peligro ya se acostumbró, y por eso no le teme a nada En Corbenza pasa tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas Nevada La mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón